¡Suscríbete al canal! 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 vamos a usar los frameworks muy memorables. Y aquí va a ser cuando va a aparecer el famoso AngularJS. A partir de aquí. Claro, AngularJS va a llevar parte un periodo de JQI. ¿Qué pasaba? Que estas tres variables caían en dólares con JQI y no podíamos pasar JQI en Angular. Por lo tanto, todos los clubes que se habían hecho en JQI no eran composiciones de AngularJS. Y claro, aquí se va a comenzar un proceso de JQI. Solucionando-as, me voy a dejar a abrir y ya me va a existir. Y por eso, a lo que hay que hacer es que hay que hacer. Otras tecnologías, como por ejemplo VIEW, que serán prácticamente ahora, van a decidir optar por un framework, pues en vez de maravista controlador, MWVN, que se llaman los dispositivos, no han visto en el mismo modo. Quizás no entremos en el mismo proyecto, pero desde el punto de vista de eso, ¿no? Pero bueno, dicho lo dicho, JQI, 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 JQI va a ser por si J. Query por debajo si se arreglaba de este tipo, por ejemplo, un elemento para el ID si no funcionaba por un navegador, o él lo fue de una otra manera porque funcionaba, ¿sabes? Además J. Query se va inventar, y ahora veréis si eso dirá vosotros, pero si yo ya me voy a enseñar en cuanto a más, se va inventar que el selector, ¿no?, el selector, érem selector de CTS, o sona, eso, el query de lector, el query de lector, el query de lector no es inventar de JavaScript, el query de lector, se van inventar aquests senyors, el de J. Query, antes del año 2006, entonces eso ya es del año 2006, lo que pasa es que va tornando el línguaje en el 2015, 9 años, yo sé, y después ya que antes del 2005, J. Query ya va escrito, y ya va escribiendo esta versión, tiene que haber hecho por 20 años, entonces imaginaos, 20 años, sin actualizar todo. Bueno, pues, que hay muchas empresas en cada día de hoy, empras J. Query, cuando hay muchas empresas que irán haciendo proyectos en J. Query, y no quiere decir que los emprendedores sean mejores o mejores, simplemente, los proyectos, cuando van a enseñar, hay muchas tecnologías, los nuevos ya no nacen con esta tecnología. De fe, bueno... A ver, paso a ti, paso a ti, paso a ti porque también vosotros aquí, cuando en una empresa, no el primer día, no podemos hablar de los proyectos que tengo, no, pero así que vosotros como futuros programadores, futuros informáticos, futuros responsables de Cádiz, hay que tener argumentos, porque cuando comenta un proyecto en algo, digo, no, señores, me convendrías que los de mostres, que eso es en algo, lo veis es difícil, de fe, vos recomiendo que no lo veis, ya funciona, y cuando comentes en el tu jefe, que el tu jefe no es el que parará en tú, el tu jefe es el que falla, que está en el mundo, y cuando le dios a este señor que te pasa en el mundo, ya de mes, mira, yo, esto lo pasareis mucho mejor antes de ir a ver, muy bien, y que fará de nuevos, ahora, no, será lo mismo, será lo mismo, ahora funciona, esto no funciona, pero fíjate, en los proyectos nuevos, fíjate ya, en las tecnologías nuevas, ya sé, pero más bien, no, y como tenía que hablar cualquiera de vosotros, que puede ser que, por una cosa o una otra, que veo, todo llanto en que ahora dibujo jQuery, por eso es este tema, pero este tema, ya veréis, es muy fácil, este tema, muchos conceptos ya lo hemos dado, y también podemos aprender, como frameworker, el tu concepto, que son muy sencillos, ¿sabes? Y finalmente, antes de comenzar en jQuery, en todo este tema, fich, 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 no existía, xml, tpp, request, ¿qué volía rar? Ah, ya sí, xml, tpp, request, toma, claro, jQuery va a traer una función que se debe, que era el dólar ajax, que pasaba una url, y que tornava un callback, pues son eso, es el fech, pero lo va a hacer, yo te cuero y el endo en el día, ¿Hm? ¿Has inga a wait? Tío, obviamente, ni clases, ni arrofuncios, ni destructos, ni dilen, ni con, ni info, ni esports, ni fech, Entonces, para el fin, ahora, en prascha, voy a ponerlo en modo retro. Espera, espera, pero más alto es ya. No, tampoco. No, tampoco. ¿Ya? No, 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 no. ¿Eh? ¿No te haces o no? Sí ¿No te haces? ¿No te haces? No ¿O no? No, no, no ¿Dónde está haciendo la vieja? No te haces, no te... No te haces, no te... No te haces, no te haces No te haces, no te haces No te haces, no te haces ¿En la sala? ¿Cuándo te haces? ¿En la sala? Ah, no te haces Vamos a ver, ya va, vamos a ver, yo te cuento Venga ¿Puedes ir por favor? ¿Todo lo que están llevando? ¿Puedes ir por favor? ¿Puedes ir? Ajotes a web oficial de JQuery ¿A dónde? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿A dónde vamos a hablar? Bueno, JQuery aquí se divida en un par de proyectos JQuery, JQuery UI Que se llama esa revolución de... Userin Tf Una mierda como un piano JQuery Mobile y las otras ni las conoce, pronto, y falta conocerlos El resumen de J. Query es el siguiente Dólas Ya saben, Dólas Ya saben, ya saben, Dólas Después aquí posamos, Dólar y entre parantesis aquí hay el selector y el selector, esto va a ser una revolución muy grande porque era un selector de CSS y aquí, pues, en MetaLas ¿Visto? Sí, esto es un query selector También puedo encontrar directamente Dólar y aquí es MetaLas Per ejemplo, Dólar Esto me retorna objetos de J. Query Esto quiere decir que yo, si hago un selector de J. Query No le puedo aplicar Vanilla Aquí, ¿verdad? Es decir, yo no puedo hacer lo siguiente Yo no puedo hacer Aquí no puedo hacer, yo qué sé, por ejemplo, solucionar Todos los P's Y yo no puedo hacer aquí Style ¿Vale? No puedo hacer Porque esto es un selector de J. Query Yo puedo hacer document.query selector Lo que siga IP .style Yo puedo hacer Lo que no puedo hacer Esto es un selector de J. Query selector Style, igual Style, igual Style, punt Color, igual Arriba ¿Puedo poner mi cuesta aquí en el taronco? ¿Puedo hacer un Dólar? No, document.query selector ¿Vale? ¿Vale? Q Q E C Q S de Query selector ¿Vale? I aquí, però si ho faig així Dólar B Això és un objecte de J. Query Per tant, no ho puc fer directament de Style Ho he de fer Amb un mètode Que me digui J. Query Perquè estic a dins J. Query ¿Vale? ¿Cuál les pones? ¿Vale? Es pa, yaienza B ¿En C jestemד? Esladen Esladen ... No Realmente Realmente No hay realmente Ahora Lo que haremos será graso ES Probe O Un parque de Seguridad Vas O Un parque de Metod En el mes Común Y Los diré Sabai ¿Co O kah Por Hey En Te Pero Realmente De No hay Ya está. Lo dijo que sobraba. Claro. Pero no lo voy. Sí. ¿Puéramos a ver así? ¿Puéramos a ver así? No, en... Pero bueno, yo te cuero si ya se ven todo lo que ya se ven antes, ya no me voy a estudiar ¿Vos a estudiar? Yo no puedo ver. Vos diré que si hayas quedara en una url y ya me torna un callback en su respuesta. ¿Puérase ya lo que voy a hacer? ¿O no? No, no puedo ver lo que te va a hacer. Pero te lo torna. Cuando te lo torna. Sí, lo que te lo torna es servido. Lo que te lo torna es servido. Un json. Un json. Bueno, el json, ahora a ver como lo hacemos. Eso lo haremos. Un json. Un json. Sí. ¿Va a haber alguna práctica? Sí. ¿També? ¿També? No, me faltaba de Scrapin. ¿El Scrapin no? Scrapin no. ¿Puéramos un examen desde tu cuello? Sí. ¿També una práctica? ¿També una práctica? ¿També una práctica? No, no, no. ¿També una práctica? ¿No deja a partir del cuello? No, no. ¿També una práctica? ... Y acá, ¿no? ¿Puedes mezclar? es decir, puedes mezclar lo que pasa es que a la época o mezclas porque un selector de jQuery no le puede poner una propiedad de llave escrito Vanilla como por ejemplo lo que dice, que le estará concesivamente las variables serán variables de Vanilla para decir que las funciones serán de jQuery os recomiendo que este tema que tiene jQuery, todo sí que tiene jQuery podríamos comprar también document.blablabla lo que pasa es que, claro, no existe jQuery selector document.getelement.bayer claro, pero en este momento en este contexto a ver, esto es un otro contexto, que si me pongo en este icono ahora os diré que no y si, claro, te voy a decir que tú los trabajos que tengas en el mar y las letizas no, ponemos el lítico podrían ser lo que pasa es que ahora nos podamos claro, ahora nos podamos ahora nos podamos ni lejos ni cost por eso pues es, porque como te es prohíbis posarles y cost no porque no funciona claro, pero no pero porque si vosotros si arribáis a un puesto y veis por todos bar, 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 tal pues sí que harán cosas sobre lo que está intentando bueno, pues vamos a hacer un descarregar su moderna y innovadora versión 3.4 a poder comprar un cdn aquí no hay download y aquí es download el cdn el cdn está por aquí abajo se dio lo que recomiendo es instalarlo con un npm cdn uff en vnpm lo que pasa es que necesitaba un servidor en marcha ¿no? si no si no cdn 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 dc cdn 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 en cdn cdn sdn cd� cdm cdn cdm cdn cdp 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 Si pueden servir un CDN es para no descargarlo. Ah, porque antes escribí tu qué. Claro. A ver, ¿por qué servís un CDN? Pues no. Porque es el librerío de un servidor ya remoto. Y no puedes descargar y tenerlo tú en este servidor. A ver, a ver. Joto, ¿qué eres? No, pero eso también dura una semana. No, espero que no, porque después vamos a hacer el examen. Ah, bueno. Al acabar el examen ya está. ¿Me ha reventado el grado? Eh, bueno, el transpilador de fet no fa falta en JotoQui, porque servía en Massescript 5. Normalmente un transpilador es para bajar de versión. Como por ejemplo el Babel, que es un transpilador de Javascript. Y haríamos de Massescript 6 a Massescript 5. Podríamos transpilar. En Babel de NPM. Pero una pregunta. Cuando oscilamos de Massescript 5, ¿el Space lo pasa también a HTML? Una pasada. ¿Todos hoy te lo pasas? Sí, sí, una pasada. Buah. Y ahora... ¿Y las abuelas a HTML 5? ¿Cómo lo pasas? Pues en promosos y callbacks. ¿Y si... Si el film es artístico HTML, ¿podemos emplear HTML5? Podemos emplear HTML5, sí. ¿Podemos emplear HTML5? No. No, porque yo me era de poder emplear. Y yo, cuando me hicimos todo. Sí, sí, no. ¿Pero emplear? Total. Ya que lo hice malamente, lo hice malamente. Lo hice malamente. Total. Lo hice malamente. Ya que lo hice malamente. Lo hice malo. Lo hice malo. No, la guita la estaba. Y ponemos p. Hello, jatquery world. Y ponemos bai, jatquery world. Eso sí, las normas de cargar scripts y todo Así como ya las vamos a aprender Es decir, abajo de todo En el body Antes de cerrar el body Antes de cerrar el body Antes de cerrar el body He de repetir más Porque ahora me corre a algún que me pone el script allí No Es igual, no Vale, pues Si encarrega el nuestro flamante JQuery Aquí lo que hacemos ahora es hacer nuestro primer selector de JQuery Que como os he dicho, el símbol estrella de JQuery es el dólar Per 3 seguidores Per 3 seguidores Per 3 seguidores Si vamos a ver la página de JQuery que tiene un botón que es API Documentation Si vamos a la API Documentation Aquí veim Aquí veim tot lo que poden fer amb JQuery Que es muy Que es muy Que es muy Que es muy Té muy Té muy Yo no digo que tenga muchas cosas De hecho Hay librerías Muy, 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 muy Bueno Hay Hay día Librarias Muy 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 Completas no, ahora fuera broma, las mejores librerías que se van a escribir en la historia de javascript van a ser en jquery, todos empleaban jquery, todos era un requisito imprescindible tener jquery en tu página y dijeron bueno es que quiero, pues quiero un calendario para gestionar mis datos tal y cual no sé qué todos empleaban el full calendar de jquery y necesitabas poner jquery si o si, a la teva página y para los desarrolladores era muy mejor emplear jquery para desarrollar también el full calendar de full calendar como puedes decir select 2, como puedes decir cualquier plugin de jquery que se va a enseñar mundialmente vale, sin matilación, ¿qué haremos? bueno pues aquí si vos fixaos, estos son los métodos que podemos podemos hacer, podemos afegir en el nuestro jquery y nosotros, ¿qué haremos? pues haremos un que se dice este, ¿veis? .css, será el primer que haremos .css fixaos que el .css se puede emprar de dos maneras, posando .css y el nombre desapropiado, que eso es para hacer un get no se hace un set, no se hace un style, ¿eh? en jquery, no se hace un style se hace un .css Pues aquí haremos p.css y ponemos, por ejemplo, color red No, directamente en CSS pones el kebab Ah, una pasada ¿No había pensado el palo documento? ¿Era o la red? ¿Vale? Documento.red Ah, vale, sí Sí, bueno, havíem de fer el documento ready, per tant, faremos una cosa que per que no funcioni Posam s'escrip antes S'allarra ja No, perquè sí, abries el dólar Sí, poso-lo antes No, una geat Milio que no Sí Això és la típica estructura de JQuery Dólar, selector i després la funció que nosaltres volem fer No, en el jetjet optar per CSS però com vos he dit hi ha moltes, 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 moltes funcions Aquí Ah, no Mira, Nico és camel case però també funciona part de que va que és també funciona el camel case Hi són tots dos Funcionen tots dos També poden concentrar funcions per exemple aquí puc posar TSS i ara puc posar una altra pròpia per exemple font size i puc posar 3EM I veus que fa posa el tamany de lletra a 3EM Puc anar quan que et anant també funciona També si ho fa només en boom puc guardar dins d'una variable que les variables han dit que en aquest tema emprarien var Costa var color per exemple igual i simplement com es diu la documentació si només posem un únic valor veus aquí mos lo diu CSS proper name si només fa la propietat l'actifar un get anem a veure un console lock descolor si el console lock tampoc hi era no alerts però no farem servir farem servir sí 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 ho podem fer veus ahora aquí pues, si hemos dado ¿lo está mal funcionando? ¿yo te puede? ¿refuses? ¿refuses? ¿vale? 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 bueno, es igual mientras sigues con el vermel ya nos va a ver ¿eh? ¿hay mis ojos? si, no, aquí nos diu que envíeu perleta a const porque el tenim ben ensenyat no si que cuesta no, anem a programar com programava antiguament en aquest tema i anem a una com programava i anem a una i anem a un i anem a una no els diu que poden fer per projectes no poden por a LED si aneu a l'empresa si que tu tenen ambass no poden por a LED no ho crec anem a una també vos dic una cosa la compatibilitat és més fiable de bar que de LED per què? perquè és més antiga si per això encara si copieu cualquier frame cualquier frame de Google encara vos fes apropiades frame borders per navegadors antics hem de pensar també en tots navegadors antics clar això ho passà en probable i ja està anem a un nom això 2015 2015 va ser l'inici del final clar estem xerrant que el 2015 va sortir l'especificació i m'ha t'escrit 6 no va sortir 10 de gener va sortir la meitat de 2015 clar no existia com a clar és que en aquell moment ho era en aquell moment estava en plena eufòria clar és que no li han de llevar el mèrit que tenia el JQuery de fet som aquí llavors som gràcies a el JQuery el que passa és que a dia d'avui el JQuery doncs no no perquè ja hi ha uns altres paradigmes perquè ja hi ha uns altres triangle molt més moderns perquè ja són molt més jugers perquè ja moltes coses que ens obligui a fer JQuery ja són natives de JavaScript per molt de motius però en aquell moment doncs sí claro clar que no hi havia res més això vanila i vanila de un infern imagina't venga què més fixeu-vos que aquí aquí també tenim veis un ad class ho veis a part de CSS de aplicar un apropiat CSS també podríem fer ad class podríem fer si hi ha un ad class què hi haurà també un remove class també és i també n'hi ha un altre que està bé que se diu toggle class què significa toggle sí efectivament el toggle class si existeix a classe l'elimina si no és l'afegeix vale ara sí ara no ara sí ara no això fa el toggle class veis el fegeix o elimina una o més classes de cada element que faci el match depenent de si existeix o si no existeix l'elimina o la lleva això en quant a temes de d'estils em dic que hi ha CSS també podríem fer p nth child 1 punt per exemple add class hola i això fixeu-vos que el que farà serà m'afegirà si aquí ho inspeccion m'afegirà la classe hola en el primer t vale veis també podríem fer el remove class o el toggle class que bueno això ja ho has dit no hi ha res més de de jQuery ja ho he après jQuery ara les que no se veu són quines funcions deia no sí 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 se ponen praten més simples anem a una cosa més interessant Ajax el dólar Ajax aquí el tenim oi no el tenim Ajax 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 tot ser el més calla no és pot ser mai dólar punt Ajax sí de jQuery Ajax què és val el dólar Ajax molt és a dir va ser el primer rupt que se va fer de xml HTTP request és a dir primer envoltar-hi envoltiall que mos permetia simplement posant jQuery puntallats al dólar puntallats posar la URL després la configuració de de la petició que en aquell cas era per exemple si havies de passar aquest cel·leres si canviaves methods per exemple era get al post i després això me retornava un veus per exemple accept si et cel·leres wait i això el que me retornava era un callback què farem? ara el que farem serà una petició sí és asincron asincron el que passa és que quan que la programació és asincrona no estava molt difosa van posar aquest paràmetre asinc perquè podia ser asincrona també i era molt curiós perquè tu podies posar diferents peticions allà i les tenaves resolents una a una això si si fos una wait vale pues no me fer una petició ajats venga no me fer una petició ajats en el nostre servidor i aquí a veure a veure d'aquí normalment i ara funciona yes anem a fer una petició ajats per get en aquesta url bueno si la posa clars la posa clars aquí aquí així també per això ho fan copia anem a recuperar tots aquests usuaris que són tots aquests ja va a veure si ho conseguim mireu la documentació de jQuery aquí aquí mireu l'apropiat de l'objecte m'he ensinat qualcuna com per exemple una que comença per su i que va per sexta men si mos serviria si és que això va solucionar i ara va solucionar molt de problemes perquè amb el HTTP request era terrible i qualsevol amb el HTTP request perquè ho hem fet no el GET i el POST se fa diferent doncs aquí ho feia igual i tu només havies dit que envia MESO GET a MESO POST i ja està però una pregunta és que va molt van i ja que tenen un torrent se la ponen a la sala clar això és el que m'han de llegir aquí a veure com se fa ja i ara heu de pensar una cosa quan mirem aquests exemples que per exemple aquí veus el punt d'on que és heu de pensar que el JQuery existeix antes de Vanilla en MEScripts és a dir per tant qui es que ha copiat aquí perquè això no me dieu que no se pareix un pundent com unes llaves ni que no es que no es que no es ni 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 ... te lo vuelve como responde te lo vuelve como ya el no seguir frente a tu query si a json.party.stringify se puede también lo voy a ir a frente a tu query cada vez que mire esta página parezca en las películas de guerra que se recuerda el pasado en el campo de guerra igual igual Gracias. 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 ¿También? 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 ¿Y cómo haces un forich ahora? En un for. ¿No hay ningún forich? Dejo un forich. Sí. Mireu, es que totes aquestes temes les van començar a introduir. J-query. Mireu. Forich. For-e... For... Eh? Buenas. Igual no. No, però hi ha... Voy a preguntar un map, oi? J-query.map. Que un j-query.map era per i tu no existia. A saco? 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 Es que... A saco? Ara, imaginau. Valtres heu emprat... Ehh... 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 Funcionalitats que vos han ajudat molt a desenvolupar en JavaScript. Pues... Tot això, imaginau que no el caniu. I que surt una tecnologia que vos ofereix. Es fantàstica. Es... Es... Es mel. Y luego ... Claro, y después... ¿Qué pasa? Que si además esto lo integren en el lenguaje, fuera. Pero, eso ha pasado siempre. A hablar de toda su vida. Por ejemplo, se consola ... Ahora, una cosa que yo he vivido desde que van babylon hasta que van morir. Por ejemplo... Se consola a este navegador. Que você. Si se consola. Recordla la accidentally de embarcador. Tición no sólo. Esta consola la va inventar una extensión de Firefox Que se llamaba Firebook Pero eso era una extensión, como un plugin Un plugin de Firefox Que claro, cuando se va a descubrir Todos los desarrolladores van a comenzar a desarrollar en Firefox Porque era una pasada Poder inspeccionar los elementos y poder cambiar aquí los elementos en directa Ostras, era una pasada Antes era, probarró, probarró, probarró Dale un alert, no había console lock No tenía lock Lo que pasa con el comité de dos Que después de vivir un mercado de las ideas Y las cosas Ya Pero, bueno No diré res porque Porque yo, entre cómites, yo también me ha pasado Eso Si, pues se pasa mucho ¿Te ha pasado? Si ¿Te han copiado y cosa has copiado? Pupo la pausa, ¿no? Puedo ir en pausa Si Pupo la pausa, ¿no? Pues se va a LIKE Puesto en la comerciante P Momento Pum pilot Más Más Positiva Gracias. 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 Mira-ho. Sí. Escoli, men, si vos pensau, i això és una cosa que jo vaig aprendre anys després i me pensava que no era així. Si vos pensau que Escoli, que vosaltres programou, serà per sempre, aneu equivocats. Escoli, en el moment que surt a producció, se comença a oxidar. Directament. Encara que sigui una cosa molt estable, però Escoli necessita un manteniment. Un programa se necessita mantenir, se necessita millorar i se necessita renovar. Si no, aquest programa se comença a morir en el moment que se deixa de mantenir. Escoli. 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 No vendemos ese producto como Facebook Claro, no es lo cual, es que, coloque vos Facebook, tenías Messenger. O te, Messenger. Pero he comprado con WhatsApp. Ha comprado WhatSapp? Por qué? Tengo que comprarManComperNente para vender información. Pero bueno, en el año pasado en el año pasado en el año pasado nogefiere gustose WhatsApp. No. Llega por todo en el año pasado en el año pasado en el año pasado también. Pero no lo arraste todo. Los Estados Unidos los más utilizados son los de SMS Porque hace años que son gratis Y cuando empezaron todo el truquete de internet en los móviles y todo Los Estados Unidos ya tenían SMS gratis y seguían los SMS ¿Por qué vos pensabas que esas compañías americanas ¿Alguien tiene un iPhone por aquí? Ah, no he visto ningún, pues pensé vos No he visto ningún ningún, ya sé que no he visto ningún ningún Pero no he visto ningún ningún Pero me refiero a que si vos pensabas ¿Cómo es que las aplicaciones de mensajes de iPhone cada año la mejoran? Pues porque hay un público en Estados Unidos que lo están preguntando cada día Tipo Whatsapp Pues igual, como decías Igual que pasa en Google no se ha aplicado tanto Pero todo el tema de emojis y de no sé qué tal Y el tío de nosotros te pueden enviar a través de SMS Y tú dices, ¿por qué? Pues por eso Sí, sí, sí Sí, sí Hombre, yo Sí, no No, 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 no No ¿Verdad No 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 Pues si vinceu vos un buen año y medio toda la tuya empresa, imagino vos cuando dios 10 años de la empresa, 8 horas cada día. Por eso depende de la empresa. Afortunadamente aquí en Mallorca la cosa está cambiando. Y de cada vez estamos con empresas que miran de crecer y de evolucionar. La típica empresa que se tancó, que yo conozco, conozco empresas que todavía están en Oracle Fonts 9, que en 11 va a ser el que va a pasar a la web. Oracle Fonts 9 está enxerrant de una tecnología que debe hacer 15 años o 20, que se va a dejar emplear. 15 años que se va a dejar emplear, imagina vos. S'ha de mejorar. S'ha de mejorar y vosotros, ¿Sortireu d'aquí, d'aquí 10 años, todo lo que heu pres el día de hoy, que vos pensáis que ahora esteis en tres personas? No, no hi haurà res de todo lo que ven hoy. D'aquí 10 años, eh? Y habrá otras cosas. Venga, fem una petición bajas. El lure, ¿sí? ¿Si? El mero de lure... Ay. ¿Tienes que todo los lure ciertas? Sí. Mam. ¿Tienes que más? aquí tenemos la url bueno aquí para que sea más será url y después de su url ¿qué hay? hay una función aquí aquí tenemos su objeto directamente que pueden poner bueno pueden poner su url o un objeto con una propiedad que es url url es igual en este caso funciona igual también que pueden poner aquí pueden poner el método si lo miramos aquí el método veis que me he preguntado ahora ¿quién es por defecto? ¿quién es por defecto? ¿quién es por defecto? ¿quién es por defecto? si no posamos método una es efectivamente aquí tenemos los apropiados access que tiene una función de callback una función como propiedad ¿no? a posar una función de callback que es en su atribut perdón en su función don ¿vale? don y aquí nos da una función una función de callback yo no sé m'agrada más en su don y en su don ¿qué hacemos aquí? en el don ¿quién es por defecto? yo de callback ¿quién parámetro esmin? esto ¿ paddle? retando pero men aquí nos da es Data text status y bueno el propio objeto del del disk que digues no el propio objeto del S ponto «bustes data» vale, este data, vamos a hacer un console a lo que vamos a ver qué es este console, perdón, qué es este data es un json? es un testa plan que cuenta un json es decir, en el servidor de un json, el tema es que nos arriba com a testa plan per tant, l'hem de transformar l'hem de transformar en a qué? en json per tant, com se transforma a json en jquery? dólar quan anem a veure aquí, y cerquem json y aquí tenemos get json veis, parse json fijaros, es que es brutal, cuando va a copiar y me ha escrito si se jquery perdón perdón allà me'n llegíeu jquery punt, puedo poner un dólar dólar punt efectivamente obviamente todo en bar igual te va a anil igual te va a anil en bar tot es global es decir, es de función, no es de bloc es decir, si es bar me'n recordas? me'n recordas? que s'ambit era de función, era de bloc pues ahora ahora ya no vale eso es que son usuarios, no? usuarios es igual a ¿cómo se hace en json? dólar punt parse json y aquí pasamos a json que es el data y ahora sí si hacemos console.log de usuarios ya hemos de querer sortir todos los usuarios como un array de objetos tachán magia magia no corta query magia m m m m m en llevar parte de una otra url usuarios tres partes de Skullback consultau el transport de usuarios y voy a mostrar igual que aquí más perdón, por allí más això és un array d'objectes, jo vull que cada un d'aquests objectes que cada un d'aquests objectes d'aquí tingui un transport associat com ho fem? ah, aquí s'hacincaüets, no me'ls vendria de bé sí, per maïsol per maïsol també me'ls vendria molt bé no, no existeix hem de mirar, men, si per aquí hi ha qualque mètode que no estibia amb bodi perdó, amb bodi que paràmetrofia sí, per mi ja ho dono amb bodi com? que paràmetrofia, estibia amb bodi aquí, rebia això i de transport i era un mètode per post ara que hem fet li posau dolarallets i en aquest dent li posau don i ja està no és vera és que passa una copiada total no, però dic em fa el mateix codi i em fa el mateix codi o vols que treu una consulta nova no, no, no vull una consulta nova que fa imatge amb els usuaris que han recuperat antes ah, no les han recuperat antes clar anem aquí hem fet a veure ara aquí aquí hem recuperat uns usuaris a veure val aquests usuaris jo ara vos dic vos he passat una altra url en el Classroom aquí que són usuaris transport que si anau bueno, dona error perquè s'ha de fer per post podeu fer un match si heu de passar per paràmetre veis aquí heu de passar per paràmetre heu de passar id transport i aquí veus fixau que cada usuari ve en el seu transport ho veus tres part tu doncs ja vull saber quines aquest tres part llavors pot més informació en el Classroom no? 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 Gracias. Gracias. Sí, lo he puesto en el Classroom. En el Classroom aquí teniu el método y los parámetros, lo que siguen, ID de transport, aquí teniu ID de transport de su usuario. Gracias. Sí, puedo decirlo. de una colección Valle. Gracias. ¿Va a tener que te funciona? Gracias. 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 Gracias.